Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les quiero enseñar a continuación las primeras imágenes del nuevo coche de Fórmula 1 de la escudería Aston Martin, el nuevo AMR22 y bueno, como sabemos este coche, este monoplaza va a volver a ser pilotado este año por el alemán Sebastián Betel y el canadiense Landstroll en esta temporada 2022 de Fórmula 1 que como sabemos empieza con una nueva reglamentación con diseños diferentes de los monoplazas y bueno, como sabemos Aston Martin ya es el tercer equipo que presenta de manera oficial su nuevo coche en esta nueva reglamentación de esta temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver al monoplaza del equipo Aston Martin cubierto con una capa que tiene los colores de la bandera británica de donde es originaria la marca automotriz Aston Martin y acá podemos ver a los pilotos tanto Sebastián Betel como Alan Stroll descubriendo el nuevo coche bueno, y acá podemos ver el coche totalmente cubierto además, un dato que casi se me olvida decirles Aston Martin este año estrena un nuevo patrocinador es la petrolera saudí Aramco que como sabemos es la misma que patrocina también a la Fórmula 1 con motivo de ser carbono neutral para el año 2030 y bueno, y como sabemos pierde como patrocinio a BWT que lo tuvo trayendo desde la época Force India y bueno, ahora sin más que decir sigamos bueno, y acá podemos ver al monoplaza junto al Valkyrie junto al Valkyrie y junto al DBX al DBX en su versión más prestacional bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos verlo al lado del Valhalla precisamente bueno, y acá podemos verlo en esta fotografía junto con sus dos pilotos oficiales Betel y Stroll bueno, y acá podemos ver nuevamente desde el costado izquierdo y de frente al coche bueno, y acá podemos ver al coche en una recreación virtual precisamente bueno, y acá podemos verlo desde el costado derecho y visto desde atrás bueno, y acá podemos verlo nuevamente desde atrás acá, bueno, acá podemos verlo desde el costado izquierdo bueno, y acá podemos ver en detalle como es el habitáculo del monoplaza bueno, y acá podemos verlo desde el costado derecho también y también desde atrás y acá podemos verlo desde la parte de arriba y acá podemos verlo de frente y acá podemos verlo también de frente y bueno, y acá podemos ver a sus pilotos al alemán Sebastián Betel y al canadiense Lance Stroll con sus nuevos con sus nuevos trajes antiflamas su nuevo uniforme y bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao con susету y con sus